Bienvenidos a Negromarte, pasad y poneos cómodos porque hoy os traigo un vídeo muy especial. Es una historia que me ocurrió hace tiempo y que no tiene nada que ver, ¿vale?, con el hobby, pero a la vez está un poco relacionada, así que he decidido traerosla al canal. Pero bueno, hago esto un poco como disclaimer para que a quien no le interese, pues no lo veas. ¿Yo qué quieres que te diga? Esta semana os traigo este vídeo adicional, ¿vale? O sea, el lunes tendréis vuestro vídeo de crafting, que voy a empezar ya con el sistema de fachadas, que se me ocurrió, os dejo un link por ahí por si no sabéis a lo que me refiero. Y esta historia, por poneros un poco en antecedentes, me ocurrió cuando fui de viaje a Alicante a ver a mis colegas de Scratch Attack para grabar con ellos el vídeo del Orktoberfest, que igual os lo dejo por ahí por si no lo habéis visto porque la verdad que merece la pena verlo. Y resulta que, bueno, pues fue uno de los días más divertidos de mi vida y también uno de los días en los que más me he cagado de miedo de, vamos, desde el momento en que nací. Voy a intentar estructurarme la cabeza. Es que el otro día se lo estaba contando un amigo y me dice, tío, esto lo tienes que subir al canal, o sea, esto lo tiene que saber la gente. Y dije, pues tienes razón, además, cuanto más tiempo pasa, pues más se me va olvidando porque es que esto que estamos hablando fue en verano, o sea, ya hace unos pocos meses y no quiero que se me olvide, quiero que quede retratada. Porque, y otra cosa os voy a decir, voy a intentar no exagerar nada porque es que merece la pena porque es increíble que me pasara todo esto que os voy a contar. En fin, bueno, no me quiero enrollar más. Yo había ido para Alicante a ver a esta gente, que yo ya había hablado con ellos, evidentemente les comenté un poco la idea que se me había ocurrido para hacer el challenge este de los orcos y tal, y pues bueno, quedamos un día y fui para allá. Aproveché el viaje para pasar antes por Valencia, que es otra ciudad de la costa este española, para darle un encargo, mi primer encargo, de hecho, a una chica que, bueno, pues os lo dejo por ahí también, fue la Ciénaga. Y según terminé, estuve en Valencia, comí y me fui para Alicante. En principio quería meterme la matada de estar en Alicante, hacer el vídeo con estos chicos y volverme para Madrid de una, en un día, que era una locura y al final no fue así. El caso es que, bueno, llegó allí, conocí a Lumi, no les conocía de nada, ¿vale? O sea, les conocía evidentemente su canal y tal, pero en persona no nos habíamos conocido nunca. Y nada, todo muy bien, pues me enseñaron el taller, estuve ahí un rato charlando con ellos, luego vino Jason, estuvimos ahí de charleta un poco y el caso es el siguiente. Como estaba viendo que estaba un poco cansado, que no me apetecía meterme la matada del viaje por la noche y que encima parecía que se nos iba a alargar todo un poco porque además me dijeron, oye tío, ¿te quieres unir a hacer un directo con nosotros esta noche y tal? Que vamos a hacer uno de sus cafés mutantes y tal. Y dije, vale, me voy a pillar un alojamiento y pues hago noche aquí y mañana ya salgo tranquilamente para Madrid que me lo podía permitir, así que dije, pues ya está, decidido. Y pues como estaba liado con ellos haciendo cosas y tal, y a la vez mi madre es una experta en coger ofertas para todo, o sea, sabe encontrar los mejores precios y tal, y yo pues no soy una persona de mucho haber, de mucho dinero, de bolsillo ancho, y decidí pedirle a ella que me buscase alojamiento, así que pues la llamo, oye mamá, ¿me puedes buscar un alojamiento aquí? Estoy en el Alicante con estos chicos, tal, se lo cuento. Y nada, pues lo más barato que haya. Lo más barato que había y encima estaba a una manzana del taller de estos chicos, o sea, estaba al lado. El barrio del taller este donde estábamos era pues el típico barrio, medio zona dormitorio de clase obrera, y entre eso y un polígono industrial o algo así, bueno, pues yo que sé, típico. Pero bueno, tenéis que tener en cuenta que yo estaba en una ciudad que no conocía, con personas que sí, vale, conocía su canal, pero no conocía, iba yo solo a la aventura, y bueno, pues todo eso se sumó al estrés en general de la situación. Total, que yo como ya estaba viendo que se me iba a hacer tarde y tal, me surgió la duda de, oye, ¿podré hacer el check-in tarde en el sitio este, o ir a coger las llaves y luego ir porque digo, si salgo de aquí, del taller de Scratch Attack, a las 2 de la mañana, a ver si luego no voy a poder encima entrar a dormir. Así que intenté ponerme en contacto con esta empresa, que bueno, no voy a decir el nombre, pero es que el nombre ya de por sí daba un poquito de mal rollo. Y pues sí, simplemente puse el nombre de la empresa en Google a ver qué me salía, y no encuentro, no encuentro web. No hay. O sea que yo, todo rayado, pues cojo el móvil y veo que me han enviado un email de confirmación, ni en el email, pues rebuscando en la típica información de letra pequeña que venía debajo, ahí ya encontré un número de teléfono y dije, vale, pues voy a llamar a este número. Total, que llamo, llamé varias veces, de hecho dos o tres veces y no me lo cogieron. Así que dije, bueno, pues yo sigo aquí a lo mío, a unas malas, duermo en el coche y que sea lo que Dios quiera. Total, que ahí seguíamos nosotros con nuestras movidas y están ellos, podéis preguntarle a Lumi y a Jason si queréis de testigos, porque es que, claro, esto que os voy a contar ahora me sucedió estando con ellos en el local, me llama un número que pone número oculto. Bueno, y os lo juro que empieza a sonar esto al otro lado del teléfono. Y yo, ¿qué cojones? Lo puse en manos libres, en altavoz, para enseñar solo a estos y les digo, pero mirad, mirad. O sea, y claro, ellos se me quedaron con una cara como diciendo, pero qué cojones. Total, que así un rato unos quejidos y tal y ya de repente como que era una señora y de repente se pone como a medio llorar y yo, hola, hola, no sé qué. Y ya de repente lo único que alcanzo a escuchar es, habitación. Y yo, no puede ser, no puede ser. Son los de la habitación, no puede ser. Y digo, sí, mira, es que tenía una habitación para esta noche y quería saber si puedo ir tarde a hacer el check-in y no sé qué y tal. Bueno, pues la tía sigue igual y al final me dice, lo siento, no español. Joder, madre mía. Y no hay nadie que hable español, ¿me puedes poner con una persona que hable español, por favor? No. Total, que digo, bueno, por señas se entiende la gente, el idioma de los borrachos de toda la vida, así que pues voy para allá y hablo con ella en persona. Así que claro, como no había web, pues empiezo a mirar en el correo a ver qué dirección ponía y encontré una dirección, calle no sé qué, número 45. Sí, 45 ponía. Total, que les digo a estos, oye chavales, voy a ir a este sitio porque, bueno, me ha pasado esto y tal, ahora vuelvo. Y quedaba como media hora o tres cuartos para que empezase el directo en el que se suponía que yo también iba a participar, que de hecho estuvimos haciendo unas piezas de escenografía en directo y no sé qué, bueno, os lo dejo por ahí para que lo veáis. Total, que voy para allá y, bueno, pues era el callejón más estrecho de todo Alicante en el que había, bueno, ya era de noche, ¿vale? Serían las nueve y media o las diez o algo así y había un tío al final, al fondo de la calle, ¿vale? Yo tenía que ir casi hasta el fondo y hay un tío con una capucha debajo de una farona mirándome así. Y yo, señor, ay señor. Bueno, empiezo a mirar y ya encuentro la calle, la miro, sí, número 45, sí, aquí es. Y ponía 45, cuarto E, miro y tiene tres pisos. Digo, vale, pues si tiene tres pisos, a lo mejor cuarto, pues es el tercero. Digo, bueno, llamo al tercero E, yo qué sé, tercero 1 y 2. Y yo, no sé a dónde llamar, sinceramente no sé a dónde llamar. Así que dije, a tomar por culo, llamo a todo el edificio y ya le pregunto a alguien, oye, ¿está la empresa X aquí o qué leches pasa? Total, que llamo a todo el mundo, no me responde nadie. La calle en completo silencio y es verdad, de repente sale una señora de una ventana que me mira así y se vuelve a meter para adentro. Y yo, total, que vuelvo a llamar por teléfono, no me lo cogen, a los cinco minutos, yo ya así en la calle, que no sabía qué hacer, le pregunto al tío de la capucha, no, ya me vuelve a llamar la señora y le digo, estoy en la puerta. Y ella, no, sí, estoy en la puerta, número 45, tal. Y ella me dice, no, 45, no. Digo, ¿cómo que no? Si esto es lo que pone en el email y no sé qué. No, pero web mal, 47. Y yo, madre mía, madre mía, 47. Pues nada, le cuelgo, vine a la puerta al lado en el 47 y efectivamente había un cuarto, ¿eh? Y digo, vale. Llamo y me abre, ¿no? Entro. O sea, si la calle por fuera daba un poco de miedo, el edificio por dentro ya es que no os lo podéis imaginar. O sea, el edificio como medio en ruinas, tío. O sea, yo qué sé, había paredes como medio caídas, desconchadas, todos los muros llenos de grafitis. Y según entro, os lo juro, que según miro a la derecha veo a unos tíos sacando cobre, cable de cobre, de una pared. Y claro, yo me quedo así mirándoles. Y de hecho estaba tan nervioso que, claro, cuando ellos me miraron a mí les dije, a ver, a mí esto me da igual. Haced lo que queráis, seguid haciendo vuestra vida y yo solo quiero ir a dormir. Total, que paso para arriba. Voy de frente al ascensor y veo el ascensor que estaba en el piso donde estaba yo, porque se veía como la luz de dentro, ¿no? Pero abro la puerta del ascensor y veo que el ascensor está así. Ni de coña me montó en el ascensor. Así que dije, bueno, pues voy por las escaleras. ¿Qué pasa? Lo que tenía que pasar, os juro por Dios que todo esto es verdad. Le doy a la luz, no hay luz, no funciona. Así que fui con la batería del móvil que tenía ya un 5% o algo así, así temblando por las escaleras, subiendo con la linterna del móvil. Y ya llego al cuarto piso, miro y hay una puerta así de frente. Digo, ¿qué cojones? Y ya avanzo un poco y veo que hay un pasillo a mi derecha. Bueno, pues enfoco al pasillo. O sea, no llegaba la linterna del móvil a alumbrar el fondo del pasillo. O sea, se veía un pasillo enorme hasta cierto punto y ya no se veía nada. Negro, pitch black. Y encima voy andando por el pasillo, miro a las puertas y no tenía ningún sentido. O sea, me lo voy a inventar, ¿vale? Porque no me acuerdo bien. Pero imaginaos, en la primera ponía cuarto, uno. En la segunda, cuarto, C. Y claro, yo ya estoy todo nervioso en medio del pasillo y se abre una puerta. Y sale una señora enana, ¿vale? A mí me llegaría... A ver, yo soy bastante alto, pero aún así es que me llegaría por el ombligo. Y dice, ¡Aquí! Y yo, ¡Vale, vale! Según me asomo a la puerta, veo a esta señora. Era una señora con el pelo blanco, pero blanco impoluto, ¿vale? Los ojos grises claros. Era como albina ultra blanca de piel. Ya os digo, súper bajita. Con una bata color fucsia. Y me asomo, tío, dentro de la casa. Yo ya me podía esperar cualquier cosa y ya cualquier cosa me iba a dar miedo. Pero lo que más me podía dar miedo en esa situación es que la casa estuviese impoluta. O sea, estapa, toda pintada de blanco, con columnas griegas a los lados. O sea, todo increíblemente perfecto. Y la casa también estaba construida. O sea, como, imaginaos, este el pasillo. Este era el pasillo de lo que es el piso. O sea, del descansillo, ¿no? Y el piso era otro pasillo blanco con paredes y puertas blancas a los lados. Y ya está, no se veía nada más. Ah, bueno, sí. Y al fondo una lamparita. Que es que hacía el típico... Que es como, o sea, lo habéis comprado, o sea, lo habéis alquilado, lo habéis pedido por encargo para dar miedo. Total, que yo ya con más miedo que vergüenza voy a entrar en la... Bueno, eso, la señora no me habla, se mete para adentro y se queda así. A un metro y medio de la puerta. Y claro, yo entro, doy el primer paso y según pongo un puto pie dentro de la casa suena... Me muero. Un infarto o algo. Y resulta que es que tenía a la señora un caniche y yo se lo había pisado al caniche. O sea, me pegué un susto, pero de flipar. Y encima, claro, según lo piso y suena... Encima la señora... ¡Cuidado! Y yo... Casi le mato al perro. Era un caniche, además de estos que los tenían de peluquería como lleno de pompones. Que era como... Yo qué sé, tío. Parecía que como... Bueno, no sé. Daba la sensación como de una casa de ricos, excéntricos... Mira, no lo sé, no lo sé. Mucho miedo. Total, que entro unos segundos de incomodez máxima con la señora. Así. Y lo primero es que yo me empiezo a mirar... Bueno, no sé, en las paredes había algún cuadro o cosas así. Empiezo a mirar los cuadros y tal, no sé qué. Y lo siguiente que veo, según me giro, es la señora haciéndome con una hoja de papel en la cara. En plan... Y digo, ¿qué? Y yo hago así, enfoco la vista y leo, en normas COVID. Y digo, ah, vale, menos mal. Y ponía... Bueno, no sé, eran como normas normales, ¿no? En plan de prohibido fumar en los interiores, tal, lavarse las manos, todo esto, ¿no? Y había la última que era... Estaba mazo mal escrito. Ay, ¿qué ponía? Bueno, imaginaos. Quitar los zapatos. Y digo, vale. Quitarse las zapatillas, ¿vale? Bien, bien. Me empiezo a quitar las zapatillas y hace así y me señala y ya veo un zapatero, ¿no? Así bajito. Pues estaban todos los huecos libres, menos uno, el de arriba a la izquierda del todo, me acuerdo perfectamente, en el que había unas... Las típicas zapatillas de pelo de estas de estar por casa, rosas, pero súper renegridas, con una capa así de polvo. Yo dejé las mías al lado y digo, o sea, yo diciendo, ya está. O sea, me van a sacar el hígado y lo van a vender por Aliexpress. De estas situaciones, cuando tú estás viendo una peli de miedo que estás diciendo, pero ¿qué haces, hijo mío? Si es que te lo estás ganando, estás pidiendo que te maten, hombre. Pues así estaba yo. Total, que bueno, voy a ahorrar aquí un poco porque la conversación con la señora es que duró, sin exageraros, 15 minutos hasta que me enteré de las tres cosas que teníamos que hablar porque es que era imposible comunicarse con ella. Pues mi habitación, qué casualidad, era la primera según entrabas a la derecha. Vale. Bueno, pues me abre, tal, la tuya, uno, digo, sí, vale, vale, la uno. La habitación, brutal. O sea, una habitación bastante grande con una cámara king size, con las sábanas puestas en ángulo perfectas, no sé qué, una caja fuerte, nevera, bueno, pues yo qué sé, armarios, no sé qué, aire acondicionado, una tele. Y yo, ah, pues muy bonita, muy bonita la habitación, tal, intentando darle algo de conversación a la señora y ella. Al lado, en el marco de la puerta, sí. Ah, bueno, le pregunto, consigo preguntarle si luego por la noche puedo venir todo lo tarde que quiera y tal, sí, sí, sí. Abres con llave y ya está, digo, vale. Total, que me queda así. Y ella. Y yo. Y ella. Y ella le dijo, eh, dame las llaves, por favor. Y ya, no te creas que hizo el gesto de, uy, perdón, sí, no, 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 hace. Y se las saca del bolsillo sin mirar ni nada. Las cojo, me voy a dar la vuelta para irme, me dice, espera. Digo, ya está, aquí es donde acaba mi vida. O sea, se acabó, ya está, Ale, has llegado, hasta tu último paso has tenido los huevos de llegar hasta aquí, pero ya está, te lo has ganado. Y me dice, eh, ¿cómo me dice? Así me dice, eh, cuando llegues, cierra con llave y cuando llegues tienes que apagar lámpara. Y yo hago así, mira, al final del pasillo, la lamparita esa de clink, 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 la tenía que apagar, estaba al fondo del todo y mi puerta estaba a un metro de la puerta. O sea, esto es una cámara. Te juro que en algún momento pensé, esto es una experiencia de estas que ha pagado mi madre para hacerme la coña de, yo que sé, de una casa de terror. Y aquí va a haber una cámara, ojalá, sabes, ojalá. Eso es lo mejor que me podía pasar. Y me dice, mañana a las 11 fuera. Digo, vale, vale. Pensaba irme a las 9. Y ella dice, ah, entonces hablarás con marido. Y yo, madre mía, o sea, si ella se ha tenido que hacer una asesina taxidermista para sobrevivir en este ambiente de saca órganos, ¿cómo será su marido? Uf, era, bueno, era la rusa, por cierto, la tía, que no os lo he dicho. Y nada, pues, según tal, cogí las llaves, cogí las zapatillas y sin ponérmelas salí, ¡pah! Le cerré la puerta entre la puta cara a la señora. Porque es que ni se despedía de mí ni nada. Ah, y mientras estaba hablando con ella, luego me di cuenta de que no tenía sentido, ¿vale? Pero bueno, mientras estaba hablando con ella, le di dos vueltas a la llave, pero una la hice sonar mucho a la de mi habitación. Y la segunda la hice con todo el cuidado del mundo para que ella no se diese cuenta. Y pensé, luego cuando vuelva por la noche, miro si están echadas dos veces la llave, o solo una, que es que han pasado o lo que sea. Pero bueno, no tenía sentido porque al abrirlas hubieran dado cuenta de que había echado dos. En fin, cosas de la adrenalina del momento. Total, que me puse las zapatillas en las escaleras y ya bajo, los señores del cobre ya no estaban, y salgo, el tío de la farola se hacía así, y me fui escopetado. Bueno, llego, le cuento a Lumia y Jason toda la movida, y nada, bueno, pues ya allí grabamos lo que tuvimos que grabar, hicimos el directo, como ya os digo, y bueno, pues luego quedaba por la noche. Activamente bien hice en coger alojamiento, porque eran como la una y media o las dos de la mañana, cuando terminamos me despido de estos chicos, y me voy para el alojamiento, que de hecho me dijeron, mañana por favor, péganos un toque, cuando te vayas a ir o tal, porque si no, pues yo que sé, mandamos a alguien o lo que haga falta. Y bueno, pues fui para allá y por la noche, os juro por Dios, que cuando llego a la calle está el mismo tío, en el mismo sitio, con la capucha mirándome así. Digo, tío, o sea, es que lo estoy pidiendo a gritos, por favor, corte aquí. ¿Por qué sigo? ¿Por qué sigo? Pero es que quería saberlo, quería saber qué coño pasaba ahí. Que hubiera podido dormir en el coche, me hubiera podido ir a Madrid. Mira, con los nervios que tenía en ese momento, me llego a coger el coche y hubiera estado todo el camino así. Llego, subo hasta arriba, por las escaleras otra vez, con el móvil así otra vez, casi sin batería, que lo pude cargar allí un rato, pero tampoco mucho. Y nada, cuando... Ah, no, cuando estaba terminando de subir se me apaga el móvil, se acaba la batería. Digo, la madre que me parió. Y voy completamente a oscuras así, tentando por el pasillo, hasta que ya encuentro la puerta, que por cierto, no tenía ningún sentido las letras y los números que ponía en la puerta, pero sí que en la del piso, que era el cuarto E, sí que ponía cuarto E. O sea, que bueno, algo es algo. Y me acordaba de qué altura estaba más o menos y que estaba a la izquierda del pasillo tal. Entonces, llego a la puerta y, pues, bueno, me habían dado unas llaves que parecía eso, el manojo de llaves de un vedel de castillo. O sea, parecía el puto Filch con un montón de llaves, mazo grandes, que yo decía, pero ¿de qué? O sea, la puerta era una puerta normal y luego la de mi habitación y el portal. O sea, tenía que haber tres llaves normales y había mazo llaves. Entonces, total, que llego a la puerta, encuentro la que creía que era de la casa, que es, bueno, de estas que ya sabéis que tienen como agujeritos, que son más típicas de puerta blindada de casa, y, pues, la meto, se mete bien y no gira. Y digo, hostias. Y una de las cosas también que me habían dicho, veis, es que menos mal que lo estoy grabando, porque ya no lo sé contar bien. Era, cuando llegues, no hagas ruido. Y fue, vale. Así que me meto súper despacito la llave, empiezo a girarla y no gira, no gira yo. No, por favor. No conseguía abrir la puerta, no conseguía ni de coña. Y ya, saco la llave, miro así para arriba y en la parte alta de la puerta había un pedazo de candado así, un cerrojo de estos por fuera, externos, de la puerta enorme, con una abertura para la llave enorme. No tenía una llave tan grande. Mira que las tenía de todas las formas y colores. Entonces, pues, no había esa llave y dije, ya está, me han dejado fuera, no puedo hacer ruido, no pienso ponerme a dar golpes ni a llamar al timbre porque voy a morir y ya está, a tomar por culo. Estuve como 15 minutos sentado así fuera, en plena oscuridad, diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hasta que al final, una historia de estas inexplicables, es como cuando metes el USB, dices, ah, no, al revés, lo metes al revés tampoco y vuelves a meterlo como ya lo habías metido y entra. Pues eso, con la llave. Total, que abro. Y veo el pasillo y ya no me acordaba, claro, y veo al fondo, y yo, no, por favor, no, puta lámpara. Total, que entro. ¿Cómo puede ser? Total, que entro y paso directamente a mi habitación a tomar por culo, no dije que le den a la puta lámpara, paso de ir hasta allí, nada, dejo mis cosas y no sé qué y ya, pues, me pudo, me pudo, me sentí mal y dije, a ver, yo qué sé, voy a apagar la lámpara, ¿no? Así que ya con todo en la habitación, salgo y no sé por qué coño decidí, según salgo de la puerta, hacer ra, ra, eché la llave de mi habitación y fui por el pasillo que iba en chanclas, me acuerdo que estaba tan nervioso que iba con los dedos de los pies agarrando la parte delante de las chanclas, mazo despacito, con los oídos, de esto que se te pone cara así, como de velocidad, intentando oír, pues eso, quiero oír a mi asesino antes de que llegue. Llego a donde está la lamparita y era como, o sea, pasillo completamente recto y al final como una pequeña estancia, no es una habitación, era como el pasillo terminaba en una forma así circular, ¿no? Que era donde estaba la mesita con la lamparita, que era una lamparita así. Bueno, pues, según asumo la cabeza, en ese espacio circular, como os digo, veo que a la derecha hay una habitación que era la única de toda la casa que tenía la puerta abierta. negro dentro, o sea, no se veía nada, y ya de repente miro a la lámpara y veo que el cordoncito de la lámpara, que por supuesto era esta de cordoncito, está así. Y yo, no, por favor, no, por favor, o sea que, menos mal que fui suficientemente racional como para decir, vamos a ver, pum, miro a un lado, la habitación abierta, miro al otro lado, una ventana así, os lo juro, un ventanuco así, con su cristal y su puertecita, abierta a mi izquierda, a cada lado, digo, vale, ya está, hay corriente, no se notaba en ese momento, pero bueno, hay corriente, por eso está el este así, tranquilo, tal, y voy, extiendo la mano hasta el cordoncito, lo cojo y hago, no se apaga, no puede ser, no se apaga y ya hice, tiré con todas mis fuerzas de la lámpara, que no la rompí de milagro, y ya dije, mira, el sigilo a tomar por culo y ya fui por el paseo yo con las chanclas, claro, con todo el pánico y encima llego a la puerta de la habitación y me acuerdo que está cerrada, con las llaves, bueno, bueno, o sea, me cierro en la habitación y puse, llevaba los trípodes de grabar y todo esto, los focos y no sé qué, y lo pongo todo apuntalando la puerta y pongo una mesilla y todo, o sea, diciendo, aquí no entra ni Dios, pero también me di cuenta de que luego no iba a poder yo salir bien, así que, pues mira, al final acabé durmiendo, dormí bien, o sea, eso es increíble, pero acabé durmiendo con una lamparita de estas de noche encendidas, con mis pantalones por encima, para que solo hubiese una luz tenue, por si acaso, en medio de la noche tenía que verle la cara a mi asesino, poder verla, y en fin, o sea, pasó la noche, o sea, es que es increíble, es increíble que todo saliese más o menos bien, pero espérate, que me despierto, me levanto, veo que todo está en el sitio exacto donde lo había dejado, tal, digo, vale, guay, bueno, pues recojo todas mis cosas y tal, y ya con todo preparado salgo de la habitación y, pues, es verdad que la casa, con la luz del día y había algunas puertas abiertas y tal, pues ya no daba tanto mal rollo y oigo al fondo, al final de la casa, ruido de cacharros, de cubiertos y platos y no sé qué, y digo, es verdad que tenías que ir a ver al marido, total, que voy avanzando despacito por el pasillo y tal, y ya llego al sitio donde se oía el ruido y efectivamente era el marido, bueno, lo presupuse porque, mira, había de espaldas a la puerta una persona así de bajita, con el pelo mazo blanco, así de punta, a lo chip hazard, como mazo fibrado, y haciendo un montón de ruido con los cacharros, digo, bueno, pues este será el señor, será el señor que yo busco, total, que claro, empecé al principio todo lo sutil que podía, y nada, el tío no se enteraba y pongo un pie en la cocina y os juro, por Dios, que deja caer de golpe los cacharros y se gira, me mira así y yo, y o sea, es que ya todo el civismo que hay dentro de mí se fue a tomar por culo, hice así con las llaves y en cuanto vi que las cogía me di la vuelta y sin decirle nada me fui a tomar por culo de allí, salí como pude, cogí las zapatillas y otra vez me las puse en la calle ya desde lo nervioso que estaba, pero vaya, pero vaya, vaya historia, tío, fui hasta el coche que estaba a varias manzanas con miedo, tío, mirando para atrás, tal, como diciendo, no puede ser que me haya librado de esto, no puede ser pero sí, 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 me había, me había librado, llegué al coche y me fui para casa por cierto, el tío de la farola ya no estaba, por si os lo preguntáis, seguro que era el marido que por el día estaba vigilando la casa, digo por la noche, bueno, mira, mira, vaya historia, vaya historia, chavales bueno, está siendo un vídeo, tengo la sospecha, bastante largo, pero bueno, por lo menos espero que os hayáis entretenido y que os haya molado la historia y nada, esto es un extra, así que tranquilos, el contenido normal de mi canal volverá el lunes y nada, chicos, nos vemos el lunes y seguid practicando el arte de nigromarte, nenes, besito